La gente siempre que se detiene hay que empezar a bailar, lo que sea que sea que pueda Porque la rumba es lo que tiene, bebe, porque la rumba es lo que tiene, pa 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 La gente siempre que se detiene hay que empezar a bailar, lo que sea que sea que pueda Llévala ahí 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 Llévala ahí